MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Buenos días niños, hoy vamos a trabajar con el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de los múltiplos comunes, distinto de cero, de dichos números. ¿Qué tenemos que conocer para buscar un mínimo común múltiplo? Tenemos que conocer el criterio de divisibilidad, que ya lo vimos, y los números primos. Descomponemos primero, vamos a descomponer las cantidades. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos el número 10 y el número 12. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo de estos dos. Comenzamos con el 10. Como el 10 termina en cero, el divisible entre dos, 10 entre dos, 5, el 5 se divide entre el mismo, y 5 entre 5, 1. Colocamos el resultado, 2 por 5, que es este resultado. Ahora vamos con el 12. 12, termina en un número par, el divisible entre 2, 12 entre 2, 6, termina en un número par, perdón, es un número par, lo dividimos entre 2, 6 entre 2, 3, el 3 se divide entre el mismo, y 3 entre 3, 1. ¿Cuál es el resultado? 2, 2, 2 veces, por 3, ok. ¿Qué vamos a buscar del mínimo acá? Todos los comunes y no comunes, y los comunes que tengan el mayor exponente. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 2, y tenemos 2 repetidos, pero ¿cuál vamos a tomar? Vamos a tomar 2 al cuadrado, por el 5 que está una sola vez, por 6. Ok. Luego resolvemos la potencia, y multiplicamos. 2 por 2 es 4, por 5, por 3, 4 por 5, 20, y 20 por 3, es 60. ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? Donde el mínimo con un múltiplo de 10 y 12 es igual a 60. Ok, chicos, de esta manera vamos a buscar el mínimo con un múltiplo. Recordando siempre los criterios de visibilidad y los números primos. Ok, nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!